qué tal salvanduchis gamer yo soy Udrako y me acompaña en este rincón del gamer la master queen master queen o que perdón de este lado tenemos patrón changuito don patrón changuito vamos a hablar en este rincón del gamer de encierro vamos a preguntar cosas que tenemos dudas de nosotros y nos vamos a conocer más para que también ustedes que nos están viendo desde su casita o desde el cementerio donde nos estén viéndonos así es pues ahora pues aquí iniciamos y esto es el rincón del gamer y aquí iniciamos hola comunidad gamer esto es el rincón del gamer los dejo con hidracón changuito y master queen iniciamos pues bien vamos a hablar sobre no no vamos a hablar nos vamos a preguntar cosas entre nosotros eso es una dinámica diferente chiva ya que estamos en esto de que está por concluir no concluye si concluye no concluye la cuarentena no así ya para hacer unas dinámicas acá diferentes vamos a preguntarnos dudas entre nosotros para conocernos mejor te parece muy bien vamos a atacar primero con las damas no claro empecemos bueno a lo mejor la dejamos hasta el último a lo mejor nosotros unos cinco años nos vemos ya que vamos a DRUX en tres meses voy a confiar 16 O sea, es la misma pregunta hacia los... Sí, ah, ok, ok. ¿Cuál fue la pregunta? O no te divinas que a los cuantos años empezaste o te diste cuenta que te gustaban los videojuegos. Iba a hacer un comentario grosero, pero me lo reservo. Este, yo creo que ya nací con... Es que yo un comentario que dicen que desde que estaba en los dedos de tu papá. Entonces, este, yo creo que ya lo traigo en el ADN, porque mi papá ya, este... Yo cuando nací ya tenía sus consolas de videojuegos. Entonces, obviamente ya era una consola más rústica que era el ping-pong. No, pero demasiado. Y era anterior a lo que era el Atari. Yo creo que también llegaste a pagar el Atari. Sí, claro. Entonces, este, mi papá llegó a tener el ping-pong. Después tuvimos, bueno, él se compró el Atari. Yo estaba en pañales ya más de antes de año, muchísimos años después. Porque sí fue como que... Sí pasaron varios años entre el Atari y el Nintendo. Ah, sí, claro, claro. Entonces, este... Yo recuerdo que el Nintendo ya fue como a los 5 o 6 años. No es que más. Entonces, este... Sí, en esa época. Como a los 5 o 6 años. Más o menos, sí. Ok. ¿Y tú? Pues, es que una cosa es de cuánto los conocí. Y otra cosa es que yo supe que me gustaba mucho. Conocerlos, no sé, como a los 3 años, creo. Cuando un día, yo creo que lo habíamos platicado con un privo. Tenía el Atari. Este... Me gustaba como cualquier juego de que... Pues te llama la atención, ¿no? Pero ya bien que dije, ay, esto es lo mío. Cuando me regaló el... Bueno, no el Nintendo, sí el Nintendo, pero era el Family, ¿no? Esos que tienen sus cartuchos con varios juegos y cosas así. Y me los regaló cuando cumplí 5 años. O sea, yo creo... Me voy a decir un poquito del tema, pero yo siento que el Nintendo era una bonita consola, pero no sé por qué diablos me atraya más el Family. O sea, es que venían del Family, pero venían con sus botones turbo. Es que como ya sabemos que es un Nintendo, pero era una versión china. No, no, o sea, sí, sí, sí. O sea, dependiendo de si es chino o no, es que el Nintendo tenía sus controles cuadrados y todo eso, y el Family los tenía de otra forma, también eran cuadrados, pero tenían la... Me gustaba el modo de que insultabas el control para guardarlo a un lado de la... Ah, sí, claro. Eso no lo tenía el Nintendo, obviamente. Y número 2, de que tenía los dos botones turbo que no tenía el Nintendo. Entonces yo sentía que tenía mucho más ventaja el Family que el mismo Nintendo. Que al final de cuentas era la misma consola. Ajá, la misma consola, pero eso... Eso estaba chido, o sea, dime qué consola, a... Aparte del Family, tiene sus dock para guardar sus controles en la misma consola. Lo que pasa es que... Ah, güey, me esperaba... Me tengo un centro de historia. No, 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 no. Aparte, bien, vas, va, 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 ¿y a quién le preguntó tú? Yo le pregunto y vas tú. Voy yo a ver, este... ¿Qué prefieres más? los videojuegos o a los puñales de los hombres los videojuegos respuesta tajante ok yo sinceramente con la pena de mi corazón pero si prefiero a los hombres, ah no perdón en este caso a las mujeres es que ya llegué a cierta edad que dices si es que obviamente las mujeres déjenme decirle eso si es algo muy personal que no lo he comentado con nadie pero como suelo ser muy una persona muy que se molesta muy fácilmente como se dice temperamental si en ese momento no estoy con ganas de estar con nadie me afecto los videojuegos y si en ese momento no quiero jugar videojuegos me pongo a ver una película tengo que estar con el ánimo en cierto en cierto lugar para que puedas acceder a ciertas cosas si hubo novias parejas que si las he dejado así literal las he dejado plantadas por los videojuegos o sea tampoco que dijeras al 100% he dejado los videojuegos con las chavas no si lo he hecho pero de ida y vuelta eh no soy tajante en algunas situaciones no, no yo si de las mujeres si, se le ven muy bien si la verdad si, si la verdad si no este de hecho bueno ya contaré este yo tengo mi familia y todo eso pero pues si prefiero las mujeres para tajante eres eres un hombre este como se dice ya soy un hombre un señor de casa si no no de hecho yo te veo como un superhéroe eres para mí como superman, supermandilón de hecho, si ya sabía, ni modo, ni hablar, así es esto vas y entonces sigues tú de preguntar master ¿cuál fue la primera consola que jugaron en toda su vida? la primera consola, vamos así o tú? bueno yo creo, la primera consola que jugamos eso es muy bueno, se me hace muy parecido a tu pregunta yo creo, bueno pues el ping pong ok, el atari, el atari 2600 que mencioné que un primo lo tenía, fue mi primer acercamiento en videojuegos y la primera consola la consola básicamente, ¿vas master? pues yo la primera consola entre comillas que tuve fue un atari ¿el cual? ¿un atari? ¿un atari? ajá ok, me sentí como con Dorito Pluck así de ¿qué? sí, ¿qué? fue la primera consola que tuve pensando que ellos a decir 360 no, un atari tu piso no, fue un atari, sí bien, 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 bien entonces, sí se sabe en amor a pesar de su corta edad, quiere decir que tiene ya experiencia en los videojuegos y claro en esta parte, híjole, no sé si hacer esta pregunta porque siento que la voy a quemar porque es muy parecido a lo que dijo master en su primera pregunta ¿cuál fue entonces? ¿cuál fue entonces el primer videojuego del cual te enamoraste? a ver master mmm pues el primer juego así como tal que me gustó para ser así que te enamoraste fue el de así pues yo creo que ya fue más avanzado que fue el gta fue el primero que sí me piti cañón en el juego pero ¿cuál? ¿cuál de tus dos? el san andrés ok, muy bien bueno, yo de gustarme híjole me hice una pregunta tipo harakiri porque la verdad es que me encantaron muchos los de arcade sin lugar a dudas creo que voy a estar de acuerdo conmigo es un double dragon ok uno de mis este... favoritos pero del que me enamoré, me enamoré hasta la fecha, sigo enamorado a los pinteres casi claro es lo mismo que tú muchos juegos, pero el que estoy enamorado así de que... de hecho para mí el mejor juego el jefe el jefe el mejor juego de la historia para mí Resident Evil el 3 mejor que yo lo tengo así como la verdad es que sí pero ¿cuál de todos? el 3 es Nemesis Nemesis, exacto bueno, hay que también puntualizar porque está el Nemesis bueno, Nemesis de Play 1 de Play, ajá, ya está el Resident Evil 3 que es el remaster, el remake el remake, exacto no, del primero te toca preguntar género favorito pues yo creo que los de estrategia y algunos shooter híjoles lo voy a decir así este, ¿cómo? ¿los de baile cómo son? ¿qué género es? ¿baile? baile, sí es más, es que no, la verdad es que no no, 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 es que te voy a decir me gustan todos los géneros me gustan todos los géneros pero a excepción de 3 los RPG por turnos se llaman RPG por turnos por turnos este, los de baile y me falta otro género por ahí que son como tipo nintendescos de esos juegos de cartas tipo no sé imagino que también es un RPG son los únicos de ahí te juego fútbol de deportes de carreras me fascinan los de carreras los shooters también los amo los vida mobs sabes que me gustan también bastante todos los géneros me encantan me gusta probarlos plataformas fantásticos pero la neta esos dos géneros si los aborrezco ok pues yo tengo una especial me gusta igual que tu eh varios géneros pero tengo dos pero hoy voy a elegir uno que serán los de peleas y survival horror pero me quedo con survival horror mi género favorito bien me toca preguntar a mi eh no a ti no, ya dije tu género favorito sería master ah si va master ah pues fue el primer juego que si estuvo bastante complicado te dijeron no pues aquí si tuve que investigar o alguna cosa así mmm híjoles jajaja es que es que no te tocó este la era de nintendo pero yo creo que en la era de nintendo si hubo un chingo de juegos en las que dices mmm no lo entiendo no lo entiendo este jajaja pero el primero que probaste ese día y que terminaste el primero que dijiste no pues sabes que aquí tengo que investigar ok me encantaba dos tengo dos así de a la mente rápido este y sirve de sufrir bastante eh se llama capitán Tsubasa eh todo el mundo aquí lo conoce por los supercampeones que era RPG ajá de hecho por ese juego odio los RPG porque te daba era un juego este RPG de opciones y este y estaba jugando es de fútbol ibas jugando fútbol y de repente te topabas con un defensa se paraba el juego y te salías tu bueno tu jugador así parado en estático congelado y te salían opciones y como las opciones estaban en japonés jajaja que wey que hago wey y ya se me puse a investigar en la revista se empate no fue que nintendo fue otra revista este ah no me acuerdo de aquella época no se si fue hobby consolas creo que fue hubo varias hubo varias creo que fue hobby consolas y este y te decía las traducciones esta opción es esto y dije bendita revista lame 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 este entonces fue cuando empecé a consultar y creo que de ahí nació mi 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 coraje contra los RPG porque si es un juego que también al final este ya sabía más o menos este cuáles eran los movimientos y para meterle un gol al maldito del Richard Textex lo odiaba porque con broncas le metía gol con Oliver Atom y ya ves que cada disparo del Oliver Atom era el tiro del águila Chample no? ah bueno ese tiro del de que hacía Oliver Atom agarraba a Steve Kuga luego luego sacaba medio campo y aventaba su tiro del tiro y te metía gol y le decía es una mamá y si eran partidosos de 4 3-4, 5-4, 6-4 entonces no lo pude honestamente no lo pude acabar el juego por ese maldito este Steve Kuga pero ese fue creo que el que se tuve que buscarle para para poderlo entender el juego ok lo mismo Resident 3 fue el primer juego que tuve que investigar pasé horas horas porque a mi para mi era un osea pasar de juegos de plataforma que son lineales o de punto A punto B a un juego que ya era backtracking investigación puzzles, acertijos etc, etc wey osea cuando yo lo probé yo pensé que no servía porque apretaba yo un botón así y no disparaba y dices bueno no sirve entonces era el gatillo apuntaba y ya disparabas y tecnicamente ya es la esencia de todos los juegos de disparos inclusive hasta los shooters apuntar disparar no era como de un botón ya disparando osea entonces es decir le di le tardé 6 meses en terminarlo porque lo estuve investigando viendo prueba y error ese ok con el que empecé si y la master tu master pues yo el primer juego que empecé a investigar creo que igual fue GTA San Andrés pero no más que nada para que me ayudara sino porque hay por decían que había según misiones secundarias y cosas y entonces investigue para ver cómo sacar esas misiones o cómo entrar en esas misiones creo que ahí fue donde también había el rumor que te estaba según podías ver al que en ti hay cosas y entonces por eso de a mí osea por amigos empezaron a decir no pues mira es que hay misión secundaria encuentras tales cosas entonces pues yo por más que la hacía no los encontraba lo que me decían entonces pues ahí fue cuando dije no pues me voy a tener que meter a youtube a investigar y pues solamente así fue cuando empecé a encontrar esas cosas que me decían yo de ese juego nada más para agregar algo yo no entendía la parte de que te metes en un carro con una chava y se empezaba a mover el carro así bueno bueno en fin ¿quién sigue? ¿voy yo? híjoles ehhh ¿cuál fue el control con el que más? o la consola con la que más sufrieron que dijeron o fallas de la consola o el control bien molesto o este fallas de los juegos ¿cuál fue la consola que más? o el control que más les desagradó en este caso a ver master pues la verdad a mí pues no hay un control que diga así como de no pues este no me gustó porque básicamente pues empecé como dije con un atari ese pues era nada más la palanquilla ¿pero que dices el control? ¿pero que dices el control? ¿los dos? ¿los dos? ok 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 no estoy diciendo que sufrir técnicamente más que no me gustó fuertes de recordaciones de Changuito dice que le gusta el aparato del que ... ah no no fue lo que dijiste perdón ah no 360 y más porque acuérdate que fue el famoso Aro de la muerte el Aro de la muerte entonces pues para mí el 360 aunque fue uno de... aunque fíjate es ¿cómo se dice? eh eh contradictorio porque para mí es una de la... para mí es una de las mejores consolas pero bueno es es técnicamente el 360 que me dio más fallos yo tenia ese miedo pero qué te crees y como me enteré que nada que a la versión de él ya se le tenía arreglado ese problema decía yo y es libre de esa bronca yo creo que el que más sufrí definitiva voy a mencionar dos si me permiten dos de hecho hasta tres número uno el nintendo 64 el cambiar el mando el de en medio el anólogo tratar de estar así el control que el control dije no manches que pedo allí con este control no me adaptaba y más porque era el primer control para mí o mi primer acercamiento con un control análogo creo que fue la primera consola creo o creo que fue una de sega pero creo que para mí fue el primer acercamiento con un control análogo el número 2 y en primer lugar la estúpida y asquerosa nintendo switch con sus pinches controles para manitas o sea para man como así o el de la película de que sale así es para esa gente que tiene manitas con mis manotas pinches controles eran son incómodos incómodos y asquerosos batallé mucho en un turno switch por eso la tiré a la basura a ver si la quieren recoger vayan a recogerla me vale burro y ya me hizo una honorífica el dreamcast no porque no haya sido buena consola sino que mi hermana estúpidamente porque todo el maldito día como tu hermana que no me la sabía pero aquí en pedro no el mayor el mayor así es que más la consola o consola es estéticamente que estás en bonitos a ver el máster o sea el diseño o no sé que está tan cool es que no hay una que me haya gustado así como tal pero yo creo que la mejor cita que he tenido pues es como la de ahorita en el guano un poquito más elegante solamente no yo definitivamente creo que la playstation dos que tiene sus franjitas azules porque las tres está como que panzona a ver a ver a ver otra vez de play 2 es que a partir de dos empezaron a salir dos versiones de playstation desde la play 1 salieron dos versiones y claro y el play 2 tuvo la normal pero parecía una fuente silla de poder lo sacaron una slim y una super slim pero yo creo que no la conociste entonces no sé el play 3 tuvo tres versiones como domo como tipo este centro comercial o central de abasto sí porque era así ha de ser el play 3 el primero no el fad ese fue ese es el fad pero tú dices play 2 según yo recuerdo que era de play 2 no sé porque después de ese del 3 del play 3 cuál salió sacó una versión slim de la misma consola pero ya será más chica y todo es que ya después sacaron la versión super slim que le decían y ya no pero es una madrecita si ya que la quitas el botón ya no lo subcionaba los discos ya habría una tapas y todo entonces si fue la play 3 pues yo tengo tres consolas no sé que me gustaron no es que me gustan los diseños nada más a no que sean mis consolas favoritos el primero voy a hablar de el nintendo 64 la cuestión se me hacía muy bonita sobre todo los colores esos que eran como naranja verde transparente se me hacía padrísimo se me hacía muy chida la segunda el 360 claro se me hacía muy elegante se me hacía muy bonita la normal la normal si claro muy muy preciosa y el PSP los primeros PSP cuando me lo sacaron se me hacía un el fad o el slim no el fad fue el slim como que lo hicieron más corrientito para mí a mí me gustó pero bueno se me hacía muy bonita como un producto muy ejecutivo aparte impresionó me impresionó bastante pero el diseño estaba muy chingado para mí así es la última ronda vamos a ver la última ronda y aquí claro Vazmaster tu pregunta no sé a ver voy yo alguien con el que has interactuado un gamer o un jugador con el que has dicho me odio jugar con este cara y diciendo nombres es que no tengo uno como tal o sea todos han jugado con alguien y se han sentido a gusto y felices y contentos pues es que a mí me he dado igual o sea no nunca he dicho ah no pues como que te odio yo no quiero jugar nunca contigo yo digo que eres así como que medio estás ocultando la verdad a ver vas tú changuito no no tengo nadie igual no sé todos este no he tenido porque obviamente en línea pues mucho pero eso no vale cuando jugaban en líneas es que no en línea pues los tesos te acuerdas que ya jugamos en línea y como yo me hacía llamar changuito bebé te acuerdas de un changuito que me hacía burla changuito te voy a dar tu lechita y le ganamos y le empezaste a decir toma tu lechita y todo está haciéndole pero eso no cuentan porque era personas que no conocía no importa no importa bueno esos esos pieces el típico niño rata el niño rata exacto el típico niño rata exacto y tu master pues si yo creo que nada más los así que me choca que jueguen conmigo por eso son los niños este rata como dicen ustedes que empiezan a gritar que empiezan a frío y todo yo tengo nombres uno de ellos se llama changuito no de hecho este había un güey te acuerdas de aquella época precisamente de el final es que ustedes no me entienden porque tengo un este un que este un humor bien ácido así es nada o sea una cosa es que tengas humor bien ácido y otra de que nos mentes perdón que nos mentes de la madre ahí en público no es que si quieres es una bota en la goma uno de esos son los que odio otro los que son competitivos que a fuerzas quieren ganar en todas las partidas y hay mención a mi compadre el baruc saludos o gano o gano y todos los demás si no ganamos es por tu culpa y le echan la culpa a todos cuando definitivamente se llaman videojuegos no competencia juegos o sport juegos no entonces este tipo de cuates digo ya mencioné su nombre y pues por último los güeyes esos que están bien chavioteros los que parecen gays que vas perdiendo y así de porque perdiste güey porque no tiene tu chingadera de juego y quieres que gane la masa entonces ese tipo de de que les digo nombres no sé tú quieres que diga nombres a los cinco mil likes digo nombres sale pues tu master ya te acordaste de quién no pues yo que yo no tengo oja yo pues yo también entonces yo voy a este una saga de videojuegos que odies que diga nombres o sea que tú digas ay cómo les puede gustar este tipo y a mí no me gusta o por ejemplo que no te gusta o que odies no sé bueno que odies que dice que digas tú no entiendo pero me cae en la punta este esta saga o este juego no sé pero yo creo que los que son como tipo de cartas que varias veces me han invitado a jugarlo y lo pruebo y digo no o sea no me gustan por más que le intento hacer no me gustan los de cartas no por ninguna o alguna nada más ok bueno pero no puede estar entretenido porque pues de cartas pero cartas de este tipo de pudieras dicha de moda te ponen como unas tipo para las volteando y uno no ok pero así en consolas algún juego saga o saga que tú digas yo unido por qué les gusta a mí me cae en la punta o sea no lo entiendo ya sé cuál vamos a conseguir tengo a lo mejor mencionó 3 1 metal grip ok 2 assassin y scream coincidimos y ya nomás dije que 2 ok esas te crean ok pues para qué yo digo porque dices esos pero hay uno que yo lo he jugado no quiero jugar y nada más no me atrapa y es su per famoso smash bros super smash bros no 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 sé no la última vez que te dejó de super smash bros estabas muy feliz ahí con esos guayas no pero no 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 o sea yo no me gustó o sea no y al que no le guste y se acaban a cada rato era a mí super smash bros yo lo he jugado pero no es así como que digan no entiendo por qué a la gente le gusta mucho yo lo gomito también hay muchos por ejemplo la assassin scream me caga pero porque a mí se me hace un juego malo pero es más bros dijo nunca le he entendido nunca se me o sea no sé pero bueno ahí está vámonos ahora sí chico chico pues bien chavos nos despedimos estuvo conmigo master queen o marlen blog ya saben irse a su canal como es tu canal igual marlen blog y de qué habla pues tengo contenido de todo tipo o sean muy variado de contenido vale pues también estuvo aquí el patrón chanito don patrón patrón chanito salió pues nos vamos a la próxima este fue el rincón del gamer cosas que nos gustaría saber de nosotros ya nos preguntamos que nos vamos hasta la próxima nos vemos bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima chau